¡Abu! ¡Abu! ¿Quién tenía una versión de esa canción? En plan, como muy rockera ¿Qué debería de saberlo? Si yo tuviera un palacio Joder, pues no me acuerdo Uy, ¿cómo hablan estos? Me caen bien A mí no me gusta que hablen No se callen A mí me gusta ya que hablara, nena Tengo uno aquí en blanca Es en el lobby, ¿eh? No sé si... No, tengo uno aquí Hay uno en piano, en el piano, creo Aquí, no aquí Un pingüin Lo sabe, bro, que estoy aquí en el piano ¿Puede drone? Habla del piano, bro Sí, yo sí, yo sí Me han roto, ¿qué querés que haga, bro? No puedo, no puedo Tú eres un drone andante Tú eres un drone andante Me cago en el maestro, bro Puedo llamar, ¿eh? Vale, hay un maestro que va a estar en el cuartucho Es que tengo un drone, tengo un maestro aquí, tío Ahí en piano, piano, no hay nadie, ¿no? Lo que veo Hay uno en tablones, o el dobloneo Hay uno en tablones, o el dobloneo Hay uno en tablones, o el dobloneo Sí, sí, en piano, con un cigarro Pineado, pineado, todo el rato Pineado todo el rato, muerto, ¿vale? Tenéis un Capcan aquí, ¿vale? Qué bueno, ¿sabes qué culito tengo? Qué bueno, ¿sabes qué culito tengo? Pics es clear, en realidad ¿Puedo romper esto? No, no Quito el Capcan No chau por el Capcan, chaps Bueno, es White Stairs, no capi Le distraigo a ellos, si no... Hay uno en tablones No sé cómo se sube uno aquí, tío Hackeo cámaras Otra Ah, 90, 90 Hostia, me lo estoy subiendo blancas, tío ¿Qué hacía ahí abajo? Top White Stairs, White Stairs Bro, tío, me matan Maestro de toda una caja, loco 2 people top white Tengo las cámaras Mira, maestro ahí en pin O sea, está en pin Si no ponen eso, me sirve Abrí la de play y abrí el Ubiclub Y ponía que estaba baneado 7 días Bro, tío Candid, inútil Sí, ahí Un Spawn Pin tan malo, bro Por eso creo que estaba... Tan malo que no me lo espero Bueno, no es culpa de... Cali, tío, aquí Voy a botar el Sol, primero Te dejo... Has muerto tú, Candid Te dejo aquí un Drone No, nadie puede decir... No, nadie puede decir... No, nadie puede decir... Hay un mute, tío Hay uno en prep Dos prep De coña puedo pasarlo así en plan como... Ninja Ok, nada más ¿Puedo recuperar el Drone? Chilipo Si yo tuviera un palacio... Y me como otro mute, tío Joder Puerta de prep 1 aquí Y el otro está aquí, en pin Detrás de la maestra Era... Armario Quita vida, tío Armario blanco y... Pared de bridge De prep Sigue piqueando ahí, eh Otro más, tío Cabrones Armario blanco avanza En puerta de prep Dos Dos en prep Hay descuentos en élites Hay otro en mini, creo ¿Alguien sabe qué descuentos hay en élites? Está mal GG, loco Pero GG No, no... Chill Pero GG, GG Mira, este mata... Ahí está Y ahora te va a venir otro más Pues está en prep Bakery Bakery Te va a piquear la puerta Está ahí, pegado a la puertecita de Bakery Bakery Está ahí el caíte al izquierdo, ¿vale? Sigue ahí, en la puerta Se ha hecho un agujero de culatazo para verte ¿Dónde está exactamente? En la... Cerca de la puerta, no lo vemos Pero cerca de la puerta de Bakery De la puerta de mi izquierda, ¿no? De la izquierda, sí De mini Y creo que hay dos ahí Derecha tienes a uno Te han visto... Te van a piquear, son muy monos, eh Ahí va, ahí se ha salido de... Que casi te ha salido, tío Sí, Beru Qué mal, se me ha ido la mira para todos lados Vamos la partida Ahí te has tirado, eh Pero... lo de empatar Lo de empatar lo puedo cumplir ¿Qué querías hacer? Preguntar Barrer arriba, abrir techo... Hay uno arriba Arriba ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el pilar? Aquí... No sé cómo se llama esto, tío ¿Dónde? 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 Vaya la hat, back Nice Sí, ha abierto una Pero dicen que vaya a la ur ¿Dónde? Vayas Hay alguien no tiene carta para cambiarme el color de la mira Estoy un poco hasta los huevos y el de blanco No tengo drone, eh No lo tengo No hay nadie aquí, en serio No hay nadie aquí, en serio ¿Y alguien puede drone todo arriba del todo? Eh... Yo... voy Los de blancas No puedo, no puedo Masi está en link Cam dead He quedado en el cráneo Ay, qué fuego de mierda Masi está en reading Está en el armario de reading Muerto El reading debería estar limpio Y la bomba chiquita también Lo que pasa es que el Sedax ha caído abajo En la calle El defuser se está tomando por duro Try to jump Diana Take the defuser Eso es una cagada muy duro Ah, la ha cogido él Joder, a ver ahora Había uno en Cocter Que era el Kapkan El Meluchi no sé dónde está Va a plantar, eh Sí, hubo uno arriba, eh Está plantando Ah, tiene plantada ya, eh Pilar, 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 pilar T Bro, muere puto usted, bro Literalmente muere T Baby low Library, library Pero no la ha matado a ese Será inútil Te ha matado un tiro, loco In laundry, in laundry, in laundry Baby low Nice Madre mía Madre mía, que tío más malo, por favor Bueno, empatamos, ¿no? Vaya, ya Tiene ahí Joder, que lento select Voy, eh Eso es Jorge Tú vas a tener un Skid Y luego un El MMR Normal Y el Skid Yo creo que se basará un poco En cómo juegues Porque si eres un Carreado Te darán pocos puntos Si no eres Carreado Te darán pocos Como Candy Hay un Drone aquí No me matas que van a abrir a te Cuidado atrás, eh Creo que lo van para atrás Muertos dos de atrás Buena Qué trucazo, tío Me encanta Puta, tú oís Me ha quitado un Un Bandit, loco ¿Un Bandit? Aguanta, aguanta Si tú eres capaz de... Cuidado que tienen abierta La pared del fondo ¿No tienen abierta? Para, 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 para Te van a matar, eh Uy, sí, hay uno ahí Hay uno ahí Tengo la cámara, a ver Sí, tengo la cámara No hay nadie, eh ¿Me cubres? Te cubro Confío en ti Confío en ti Un Skylight Un Skylight Uf Torro, eh Torro Ay, que aquí no me puedo tomar Como en el... Warzone, tío A ver, que tengo... Llego el Drone de Echo Para ayudaros, eh Ay, yo estoy chill Yo estoy chill Me las drogas mejor Pero... Yo estoy chill Se han salido para la calle A ver si puedo aprovechar ¡Aaah! No me funciona la mano izquierda, tío Estoy teniendo problemas Deploy Nitro Mi locajo Pensé que estaba en el... No me dropped Skylight Skylight, tío Que se lo habrá perdido en Skylight No Que mal lo he hecho, Candy Corre Voy con el Drone de Echo Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta T4 Está injured Otro más No Está destuneado Chill, chill, chill Curale, yo te digo Te quiero, mi hermano Yo también Yo también Bro, es que le falla a la pava esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo las manos muy frías Tengo las manos muy frías ¿Qué se está salvando, Candy? Como que yo me llamo un pato Se ha roto el Drone El... Se ha roto el Drone 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 Se deja Está guapa esa, Jorge ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Se ha roto el Drone? 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 Como que es el Drone? un cubo. Bueno. Que odio. 12. Ya me jodería que te agarres con una cabida. Bueno, no has pagado tu pecado. Ah, y había otro holdeándole. Ahí, bastante tocado. Si dices run out el mute. Uy, tío, casi me matan, eh. Ah, el mute no, el mozzi era. Un charrui. El time out de cuánto tiempo es? El time out de aquí, de Twitch? Depende de mi hermano. Ah, vale, que iba a abrirte eso. Eso lo llego yo a saber. Y me espero y pongo un C4 luego. No, nada, pues es que... Soy gilipollas. Durante Twitch... Uy, que he instalado el micro. En main? O sea, debajo del clavo, eh. La voy ya. Twitch, run out skylight. Adentro. Ace, drop, skylight. Como que ha dicho otra cosa ahí. Si, yo también lo he escuchado, ¿no? Hey, do you have C4 mozzi? Bro, bro, mira eso, loco. 3, 3 en cigar. Otra, una detecta. Click call next time, please. Thank you. Do you have C4 mozzi? 3 people in cigar. Merga. Ah! No, 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 no. Mozzi, go red, go red. There's somebody watching red. Hay uno ahí en el ping 5 de la brecha. Y el otro en piano como tal. Hay una gente que me cago la puta, eh. Y el tank. Twitch esta no. Un top red stairs en shop. Un shop, un breach, una stage. Que shop? En la tienda, no hay hats. Mozzi, no me lo hagas. No hagas, no hagas. No hagas aquí, no hagas. Ahí va. Si, no hagas. Mozzi. Un nomad está detenido desde las estaciones. Estoy en el whitehall. No hagas el blanco, bro. Ah... No hagas el blanco. No hagas el blanco. Painfight, painfight. Ok, ha matado dos este, eh. White Corbitor. Sí. Bueno. ¿Tienes E4 el tío? No. Painfight, painfight. De delante de ti, Jordi. Vale. 1600 es bueno para un PC o no? Hombre, no, Lali. Mejor el suelo. ¿Qué coño abre el medio? ¿Qué cojones abre el medio ahí? Joder, Lali. Cierra la... Va, mejor abierta. ¿Necesitáis un kite ahí arriba o no? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Arriba queréis un kite en algo. Un escudo... ¿Dónde he puesto el castle yo? Uno aquí en la puerta. Uno en la ventana. ¿Cuántos castle? ¿Cuántos castle tiene el castle? Cuatro. Ah, vale, sí, sí, es que me he fumado un canudo. Perdón. Por acá, que me matan desde la ladronera. No la conozco. Parece que van a top. Tal vez van a ir a skylight. La próxima vez no me habrá esto, Candy. Por favor. Eso es el mining. Ok. Porque ahora pueden... Ahora no pueden ir. Yo no he jugado. Yo no he jugado. No. Voy a abrir el mining. Ash ya está en top red en mining. Sí. Voy a ir a fire place. Death train. Fire place. Fire place. Cuidado con esa, eh. Muerta. Te quiero. Another one. Sí que es verdad que esta escopeta... Dice mi hermano que another one. Sí, another one, another one. Nading. Vale. Uy. Se me ha escapado la... One stop skylight. Cuidado con el de skylight. Candy, tú mirate por ahí. Yo tengo... Yo tengo ahora mismo chimenea, eh. Pues lo digo. Cuidado, tío. Me han detectado. They're in mining. Sledges... In 90 hall maybe. Camded. Pero esta es el drone de Twitch. Cuidado con el de 90, eh. El drone de Twitch en punto. Rompiendo a casa. Vale, aquí tengo un castle estupendo. Un minuto para ellos. One minute. Es que se me va a olvidar castle de abajo ponerlo, creo, eh. Arriba, eh. Ganny. 90. Ganny, puedes subir blanca. Sí, no. Muerto, sopía. Puede ser el castle que han roto, ¿verdad? Sí, puede... Eh, holdarme blanca. Vale. Voy. Mining. Me creo que han roto el castle de atrás, creo, el de Pilares. Pero, ¿quién me mata, tío? Me mata a alguien que no veo. En ningún tipo de sentido, rojo. Es que... Pilares no puede ser, tío. Que puse por ahí a alguien. Estáis vosotros. Qué máquina. Sí, no. Estos son buenos, tío. Para una vez que nos tocan iris buenos... Más blancos. Hombre, son buenos. Son buenos hablando, matando a poco. El timeout es que depende. Depende del timeout que te metan. Como son. Verle aquí conmigo. El dolor de otro, ¿no? Sí. Están abriendo la hatch arriba. ¡Eh, me la pega, tío! ¡Por favor! Puta suerte, loco. Una puta bala, bro. Arriba. Le escudo. Soy yo, soy yo, soy yo. Ah, vale. Joder, qué susto. Gandy, le escupe y lo mata a Lele, eh. ¿Sí? Sí. Ayudo, eh. Ayudo cuando... Espera. Está al fondo. Sí, está. Ahí. Te lo stuneo, ¿vale? Stuneo. Eso es. Muera. Es que el puto eco aquí me está gustando, eh. Es muy asqueroso. Tiene que estar muerto ya, bro. Puto pago. Skylight. Skylight. Qué lentos son, tío. Borrón, borrón. Sí, Borrón, re. El otro va a morir. Juega ahí detrás del escudo, eh, Candi. Apuntando. Mierda, se ha rompido. Apuntando nada más que pasa, man. Ahí. ¿Es que solo está él en punto? Es que solo está él en punto. Voy a bajar, eh, porque... Un lugar que no está allá. Vamos a bajar. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar, Bandit. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Creo que te das la vuelta, eh, Candi. Te das la vuelta, eh. Ahí no hay nadie. Joder, te he aventado, tío. One inside. Pick, 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 bandit. C inside. Yo can ir solo C4. C4. Ahora ya, ya. C4, desgraciado. Qué complicado lo hace. Lo hace muy bonito, pero muy complicado, tío. Hostia, es un puto C4, cabrón. Hombre, podría haber tirado C4 en primera, pero lo ha hecho bien el tío, eh. No, 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 no. Es quien del cuchillo que sea un clavo. Mata a uno de nada. Pues no. Se puede breach de área, ¿vale? Que quita el mute. No, pero me faltaría alguien que me abriera. Vale, pues estoy haciendo las cosas con mi ritmo, ¿vale? No. Porque no hay nunca nadie en blanco últimamente, tío. Hay un mute. Hay un mute? He roto... No puede ser, he roto... Joder. Voy otra vez. Estar a la laquina. No, eso es mute, pero persona. Estamos buscando mute gadget, ¿no? Sí. Vale, vale, perdón. Espera, es que ese no era el mute que estaba buscando. No. ¿Hay alguien en piano? Ni idea, hay un mute y no puedo dronear. Porque hay nieve flotando, tío. La pregunta es por qué no. A ver, espera, que es que me estoy poniendo un poco nervioso. Si te saltan mueren, tú tranquilo. Si lo quiero es saltar yo a piano. No, no. El caso es que me he perdido un minuto entero y aún no me he mostrado mucho. Voy, voy para allá. Hay uno en el new hatch, creo. Joder, qué timing tengo, tío, de verdad. Cigarlo, cigarro. Hostia. Muarlo. ¿Qué es esto? Eh, lo de la ventana. Eh, voy. Bro, vaya timing tengo. Dios mío, Jesucristo, párame, bro. Jesucristo, llévame drone. Muerto el de coca. Qué buena. Plante en default, ¿vale? Bueno. Sí, lo tiene imposible. Cuidado, que está la ante. No, no. Se lo he inventado, creo, ¿no? Se lo he inventado. Yo estoy abajo. Están blancas, están blancas. Yo estoy abajo, eh. No te estoy bien. Aguanta todo lo que puedas, bro. ¡Ah! ¡Casito! Dale un one tap con la pistola, tío. ¿Lo tapeo? Sí, sí. ¡Ay, joder! ¡Hala! ¡Hala la vencida! ¡Que no se me ha vencido, loco! ¡Ah! ¡Qué bueno, Aro! Me ha dicho Kandy, me ha dicho tapeado, yo le he hecho caso. Aro, tío. El poder de los Muppets, tío. Que te tape esto, ¿sabes? Imagínate. Nos vemos en ella como película. Pero no y10. Ejemes a loco. ¡No, c sliding! a loco. ¡A esto cosas acu Sentido! ¡P Shiny, jo brethren! ¡Suscríbete!